Villa Gobernador Galvez, un motociclista que perdió la vida tras ser impactado por un móvil policial. Y hay denuncias por parte de las personas que estaban en el lugar, hay denuncias hasta de abadón dono de personas, se conocen, fíjate, las primeras imágenes del fortísimo, pero fortísimo impacto de lo que pasaba ayer en Villa Gobernador Galvez. Esto sucedió cerca de las 2 y 5 de la tarde. Del móvil policial circulando por la avenida y la moto que al cruzar se le cruza en el camino y se produce el choque fatal. Estamos en vivo trabajando desde Villa Gobernador Galvez con Feni Rubio. Feni, hola, buen mediodía. Hola, Analia, Juan Pedro, buen mediodía para ustedes. Como ustedes dicen, un caso doloroso que le tocó vivir aquí a una familia de Villa Gobernador Galvez. Incluso recién cuando estábamos preparando para la nota también se vivió otra situación y estamos acá con Gonzalo, con su hermano. Gonzalo, contanos qué fue lo que pasó recién, que vimos, bueno, gran alboroto de lo sucedido. Justo estábamos con el móvil de Canal 5 explicándole la situación, no iban a pedir. Pasan innecesariamente esta persona, dicen que es menor, dicen que lo que está, está bien. Necesariamente riéndose en la cara de nosotros cuando estábamos explicando, dice, y voló, y voló. En el video se ve que mi hermano voló, porque voló. Está el video por todo lado, como lo choca el patrocinero, voló. Yo no puedo decirte que si vas a generar violencia no vas a recibir violencia. Sí, se lo golpeó. No te puedo decir que está bien, porque no está bien, pero no podés venir a reírte en el dolor de las personas cuando están expresando un dolor. La convocatoria de hoy precisamente era para pedir justicia. Se conoció el video, las imágenes son desgarradoras. A esa imagen él se hizo referencia, como voló mi hermano, riéndose. Qué necesidad no tengo. Ahora me dicen, sí, es menor, sí, todo bien. Ahí está la madre, pide disculpas. Estas personas, no sé. Hay veces, fue equivocado. La ración fue equivocada. Quiero que entiendan que tengo todos mis hermanos sufriendo, porque innecesariamente mi hermano no tenía que estar muerto, porque fue por una imprudencia que murió. Y que vengan a generar violencia a la espalda de uno, yo no creo que vas a recibir una flor si vos venías a generar violencia a la espalda de uno. Aparte, no es que te lo vino y te lo dijo en la cara. Pasó en la cara y se nos rió. Ahora está bien, dicen, es menor, pobrecito, es menor, todo. Pero yo no puedo responder los actos de la emoción de los demás en un momento tan difícil. Si vos me preguntás si está bien, no está bien. ¿Me entendés? No los iban a matar, como dicen. Si fueron unos golpes, porque en realidad son cosas que pasan cotidianamente. No cotidianamente, pasan en los momentos estos. No lo justifico. También con la sensación afriente a flor de piel de lo de ayer. Ayer ustedes se enteraron cómo del siniestro, vos te acercaste al lugar. Yo me acerco al lugar, estaba con mi hijo vida cotidiana, me llaman que hubo un accidente, tardé 15 minutos del accidente para llegar. Mi hermano ya estaba en la ambulancia esos 15 minutos que tardé, ya mi hermano estaba en la ambulancia acá. Después de esos 15 minutos estuve media hora parado también ahí con mi hermano. Yo siempre... Tu hermano estuvo sobrevida, bastante tiempo. Mi hermano estuvo, si yo te puedo explicar la vida que tuvo y lo hubiera grabado, como él decía por favor al médico que le estaba faltando el aire y que tenía una cosa, vos me hubieras dicho que hay responsabilidad de los médicos y de los enfermeros, pero bueno, eso es tema de la justicia que ellos van a encargar. Pero él estuvo 15 minutos hasta que llegué a la ambulancia, media hora acá en la ambulancia. Yo me acerco a la ambulancia, le pregunto, oye, mirá, ¿tiene algo grave? Me dice, no, es una quebradura, despreocupate. El jefe del comando, respetuoso, me dice, mirá, es una quebradura, Gonzá, nos pasan eso por mi nombre. Yo tranquilo y confiado en la persona, médico, sin faltar el respeto, sin nada, dejando que cumplan su labor. Por favor, en eso me mintió la chica, mi hermano estaba con una hemorragia interna, tenía un traumatismo cráneo, tenía golpe interno, porque si ustedes ven el video... Ustedes se enteran ya cuando lo trasladan al provincial, eso es lo que después le dicen, o ahí mismo ya les estaban diciendo que tenía todo eso. Hasta que fuimos al GAME, a la media hora nos trasladan al GAME, en el GAME llegan, le volvemos a preguntar a la chica, a la enfermera de la ambulancia, y se dice, no, es una quebradura, despreocupate, mi hermano se quejaba del dolor, le decía, por favor, no puedo respirar, se escuchaba porque hay una pared, una división donde estaba la sala de él, tirado, porque en una sala estaba tirado. Y él le decía que no podía respirar, que le quería devolver, que iba a coser, y la chica dice, despreocupate que es el analgésico, porque, por tema quebradura, nos explica a nosotros, va a estar chillando por tema quebradura, porque le pusimos analgésico, no hace efecto. Bueno, yo confiado, pasan media hora, mi hermano se siga quejando, le llamaba a mi hermana, no puedo respirar, a eso, a un enfermero, que lo tengo identificado, se le acerca a mi hermano, porque se escuchaba todo, no es que no se escuchaba. Le agarre y le dice que si él no se callaba, le iban a atar, le iban a atar a la cosa. Son literal, no lo digo yo, lo puede decir muchos testigos que estaban ahí. Y bueno, lamentablemente a la media hora, viene un médico que, como lo acabo de explicar ayer, se le aflocó el corazón y le agarra y le dice, mira, tu hermano está grave, pero por un protocolo yo no lo puedo mover, porque el médico que está a cargo de la ambulancia, se fue con un paciente hace dos horas, que no lo recibe nadie. Le digo, pero vamos a hacer sentido como un genio, le digo, si está grave, no esperemos un protocolo, saltemos el protocolo, vámonos, que mi hermano necesita ayuda, que no quiero ser muerto. Ahí empezó, cuando me dijeron grave, imagínense, era muy... ¿Cómo lo terminan trasladando finalmente? Presión, presión de la familia. Y lo que me dijo el médico que estaba justo ahí, me dice, mira, voy a saltar todos los protocolos, pero yo lo voy a llevar. Lo dijo como un doctorionérico que a él lo van a quedar pedo por culpa mía, pero lo llevaron. Cuando él llegó, yo lo veo bajando de la ambulancia, lo que yo vi a mi hermano bien bajando de una ambulancia, que nos decía, está todo bien, lo vi ya con las pupilas y acoso, y ahí entró un paro cardíaco, porque la hemorragia de tanto hacerlo esperar, colasó sobre los pulmones y el corazón. ¿Pudieron ustedes hablar después con quienes finalmente sí lo atendieron? ¿Les dijeron que fue por la espera? ¿Se podría haber hecho algo? Porque digo, tuvo sobrevida, estaba consciente, se quejaba del dolor, tuvo un lapso de tiempo que uno da la sensación, bueno, pero habría que ver médicamente. ¿Le dieron alguna? Sí, 45 minutos. Tuvo, 45, una hora tuvo el lapso de vida para que lo puedan atender. Y por un protocolo, porque no había un médico en el GAME, no lo podían mover de acá. El tipo de heridas que tenía, ¿podrían haberle salvado la vida que se haya atendido antes? Sí, en primer momento cuando salen a dar una atilla al fallecimiento, yo le explico al médico, el médico agarra y me dice, mirá, nosotros hicimos lo que pudimos, ya estaba todo avanzado. No me quiso decir, porque como hay médico entre el medio, entre ellos se van a cubrir siempre, esto es un organismo que entre ellos se van a cubrir. Pero bueno, nosotros vamos a ir hasta el final, pero sí, sí, mi hermano estaba hablando acá, pidiéndole al médico, por favor, le estaba diciendo, no puedo respirar. ¿Qué sentido común tuyo como enfermera? Ah, no puede respirar, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué vas a dar un informe acá a la policía? Tengo que ver, es una quebradura y te quedás acá, porque por mi hijo, yo la vi, estaba así, sentada en la ambulancia, y yo, tranquilo, con una quebradura no fui a reclamarle nada, porque ella misma me está diciendo que fue una quebradura. Contanos, Gonzalo, ¿cómo era Pablo? Trabajador, como toda persona, 34 años, tenía una vida por delante, no es que, vamos a decir, tenía 50. ¿Tenía familia? Sí, tenía una hija de 4 años y 3 hijos más, todo, toda una situación difícil, ¿me entiendes? Y cómo explicarlo, que no fue culpa de él, la gente, porque en el video, si bien vamos a romantizar que la policía puede venir con la sirena prendida, y no le importa quién está adelante, los vamos a chocar, porque yo vengo con la sirena prendida. No frenojo. Vamos caminando hasta acá, hasta allá es donde se ve en el video precisamente, cuando, bueno, él es embestido prácticamente cuando estaba cruzando él a la mitad. Ya cruzó la mitad él, porque ahora yo te voy a explicar un método de acá, que todo policía, todo policía de acá de Galvez, comando bichos de Galvez, son respetuosos en muchas intereses, no le vamos a echar la culpa a todos. Pero este móvil que participó fue la PAC, la PAC son los asesinos de la policía, porque ellos no creen superior a todos, no lo voy a dejar ahí nomás, pero no tienen respeto a los demás. ¿Tenían con sirenas una zona con sirenas? No era la sirena, no era la sirena, era la sirena discontinua, que te tocan una bocina, avisando, pero te avisan a media cuadra, es lo testimonio de todo. Sí, de hecho, bueno, se ve que pasaba a gran velocidad y tu hermano una velocidad normal. Normal, como todo ciudadano que va, una recesión se va a pasar. ¿Dónde se da el siniestro? El siniestro se da ahí en la esquina. A ver, vamos, ¿qué es lo que me querías mostrar de lo que...? La acción donde viene mi hermano y donde todo ciudadano de Villa Norgalve comprende, hasta que pongan los semáforos, que en esta arteria se tienen que frenar, sea quien sea. La velocidad que venga se tiene que frenar. ¿Por qué? Porque el que viene por Belgrano, como venía mi hermano acá... Tu hermano venía por esta. ...tiene una falta de visibilidad por eso. Claro. Ese negocio te prohíbe que vos veas del otro lado. Pero tu hermano se ve que hasta acá, y es acá, hasta ahí donde es investido, él cruzaba hacia allá. Él del medio cruzaba hacia esa calle. De esa velocidad... ¿Ve dónde viene el auto? Sí. De esa... A mi hermano lo chocan ahí. Ahí. De esa velocidad el auto me lo trajo hasta acá. Y termina acá donde están las marchas neumáticas. Y acá termina arriba un auto que estaba otro que estaba saliendo de la intercesión. No, era la... La velocidad era injustificada. Si vos... No hay frenada de la... Pero seamos conscientes que hay seres humanos delante tuyos. Vos no podés venir en una avenida 120 cuando tenés una intercesión. Que tenés chicos que salen de la escuela, porque acá a la vuelta hay una escuela. Tenés chicos que salen de la capilla que está allá. Tenés chicos que se toman el colectivo acá. Tenés chicos ahí, tenés chicos ahí, gente ahí. Vos tenés que conscientemente, sea la función que tengas, o ciudadano o lo que sea, ser responsable. A parte, vos no sé si pudiste ver el video, anterior a tu hermano pasan dos motos también. Todo pasa normal. Todo pasa respetando... ¿Tienes la sensación de que todos frenan, que merman un poquito la velocidad? Tengo un video que mi hermano venía de Andra Cuadra con casco todo, una velocidad tranquilísima. No es que él venía corriendo picado o equimotivo, responsabilidad de él. Él como todo ciudadano. Y ahora acá hay una moto, como si fuera esta moto, que está cruzando ahora, que frena, mira y pasa. Y ahí lo agarró. Y ahí es cuando lo agarró. No le dio tiempo a racionar. Gonzalo, entiendo, bueno, el pedido de justicia y también cómo van a seguir ustedes. Porque, bueno, tienen no solamente el tema del siniestro, sino también la tardanza en la atención. Y ahora, junto con la Pusima Abogado, la Abogado se encargó de que vamos a pagar una médica legítima independientemente al Estado. Para que no oculten, porque él sí es uno de los principales responsables con un abandono de personas increíble. Yo, si vamos... Empecemos por los asesinos primero. De ahí vamos al segundo, que el segundo se podía haber salvado. Pero decidieron que la vida de él no tenía el valor que tenía la policía y lo llevaron primero al hospital al policía. Con dos cortecitos acá. Había una ambulancia acá, otra acá. Lo llevan a él, le dieron la prioridad al policía porque era policía y a mi hermano lo dejaron acá. Y no lo digo yo, te lo puedo decir, millones de testigos. Entonces, ¿en qué momento vos como enfermero vas a evaluar la gravedad de un corte a una quebradura? Llévatelo al hospital a los dos ambos, dejalo en un lugar que sí. Y bueno, me lo mataron en el CIE. Gonzalo, ¿cómo se conforman? ¿Ustedes cuántos hermanos son? Somos siete. Dos mujeres y cinco cabrones. ¿Ele era del medio, lo más chico? Ele era del cuarto. Era uno de los casi más chicos, el tercero de los más chicos. Era una cosa, ni tendría que estar acá, ni siquiera tendría que estar aplicando. Ayer me iba con mi hijo a pescar al río y digo, bueno, un accidente en tránsito. Vengo, el accidente en tránsito resultó ser que era de una quebradura, mi hermano está muerto. Entonces, partamos de todo el estado, mejor dicho, porque tenemos un sistema deficiente. Es decir, si un patrulla no les enseñá que tienen que tener prioridad la vida antes de una emergencia y a un enfermero no le enseñá cuál es la prioridad, que no te podés quedar 45 minutos con un herido grave cuando la gravedad del accidente te lo demuestra, que es grave, y que considere que fue. Entonces, partamos de... ¿No hace por ir en el vehículo menor y el impacto fuertísimo que se ve? Entonces, vos tenés que considerar sentido común, decir, mirá, yo lo voy a llevar porque este chico por dentro debe estar destruido, porque el accidente me lo amedita. Pero no evaluaron nada, se quedaron con el celular. Te lo juro por mi hijo, si le hubieras sacado fotos, pero confía en ellos. No le podés sacar fotos porque confía en ellos. Como confiar en ellos. ¿A tu hermano lo veías consciente? ¿Te hablabas? Sí, él le habló a mi hermana, le decía, gravedad, no puedo respirar. Ella se lo dice al médico, cuando se lo dice al médico, al enfermero, a mi hermana, el enfermero mismo, se lo vamos a tener que atar porque se está moviendo por todos lados. Pobrecito, te digo la verdad, escuché los gritos de mi hermano y yo, ingenuo, mía, culpa mía también. De un grado es culpa mía por creer lo que me dijo quien pensaba que lo iba a salvar. No, pero aparte vos al verlo con sobrevida y que te hablaba... Y la otra que vos tenés parte médico, te dicen, no, quédate tranquilo que a una quebrada le tocó algo a la cabeza. No, lleva casco, él está perfecto a la cabeza. Y vos lo ves, yo lo vi, entrá a verlo a mi hermano, esto, todo esto era una cosa increíble, lo roto que estaba. Y cómo es que evalúa si está bien o no los de la ambulancia. Yo parto del tema del Estado, cómo es que se preocupa más, hoy en día vamos a hablar, se preocupa más gremialmente de hacer un paro, de molestar a quien pueda molestar, pero no de la vida del otro. Entonces, no está bien lo que pasó con el CIE, no está bien. Menos con el hospital de Gámez, que no puede ser tener un médico, un solo médico para 100.000 habitantes. Como 100.000 habitantes. Es increíble, es algo que no tiene razón. Ahora te decía, no, toda tu familia ha destruido, una familia por lo que dicen, numerosa, porque son 7 hermanos, él era uno de los 7, quedan 6. Él vivía acá por la zona. Él vivía, dirección a donde fue... O sea, que le estaban yendo a su casa, el cadete. Sí. O sea, que cancha en la moto, cancha manejando, la tenían. Sí, pero tiene 34 años, manejó siempre. Claro. El que conoce Gámez sabe que esta... Pasa que los policías eran de Santa Fe, no son de acá, son de la PAC, los mandan a Santa Fe. Desconocimiento de calle. Gonzalo, sé que no tiene que ver porque ante un semáforo en rojo tampoco frenarían, digamos, pero sí mermarían. ¿Cuánto hace que está ese semáforo que no está en rojo? Está en intermitente. Sí, políticamente vino Perotti, se sacó una foto, creo que un mes antes de las lesiones, que fue lesiones de acá, y políticamente era todo para la foto, un mes. Ahí se están llevando a... No, se están llevando a nadie. ¿Vinieron por el disturbio que se armó antes? Sí, que era obvio que iba a pasar eso. Se pide culpa, pero no podés venir a sobrar una familia cuando están todos con dolor. Mi mamá falleció hace 9 meses, también estamos con ese dolor. No pudimos con ese... Terminar con un duelo que ya tiene en esta situación. Tenemos otro duelo y que venga alguien de atrás y se te ríe en la cara y te diga algo como voló, como tomándolo con un chiste. No creo que es adecuado el chiste, ¿me entiendes? No se lo haría ni yo con 37 años a vos, a nadie. O sea, respete el momento del otro. Después, si más adelante querés hacerlo en lo íntimo, el chiste, hacerlo en lo íntimo. Pero no adelante de la familia. Acá, bueno, vemos el semáforo. O sea, que la arteria de por sí se nota que es complicada, se la ve muy amplia. No sabe todo. Richie creo que lleva... No voy a entrar en ese tema, pero lo sabe. O sea, creo que no es la primera muerte, hay muchas muertes acá. El intendente lo sabe, pero bueno, solamente para la foto sí se vino a poner el gozo. Porque fue lesiones, se terminaron las lesiones y mermó todo. Quedó todo... Ya está. Vamos a dedicarnos a sacarle el auto a la gente que sale a trabajar. Tampoco quiero entrar en eso, pero... Te voy a explicar con lo que vos me pedís. ¿Por qué el semáforo no está andando? Es políticamente. Porque primero estaba la foto, después está el ciudadano y se olvidaron del ciudadano. Porque si eso hubiera salvado la vida de mi hermano. Gonzalo, quedamos a disposición para vos y a toda tu familia. Y bueno, fuerza en este momento. Gracias. Bueno, tremendo, chicos, el testimonio de Gonzalo. Caminamos hasta el lugar del hecho. Realmente después de ver ese video, caminar hasta la esquina y poder ver el lugar donde fue. Donde incluso quedan los rastros de ese siniestro. Realmente pone la piel de gallina. Saber que tuvo sobrevida 45 minutos y un poco más. Que se quejaba de dolor y lo dieron como fracturado nada más cuando en realidad tenía una hemorragia interna. Bueno, realmente una serie de situaciones que se dieron que derivaron en el resultado muerte. Una muerte que según la familia y será seguramente materia de investigación, podría haber sido evitable. Porque más allá del siniestro, él tenía casco. Él estaba golpeado, pero no falleció en el momento. Es decir, tuvo tiempo de esperar al... Sí, estuvo tiempo de esperar que lo atiendan en el gamen. Lo llevaron a Rosario y finalmente nada pudieron hacer por esta espera que contaba recién Gonzalo.